De inmediato el tono de la información, porque Mávila Huertas está esta mañana y está nada menos que con el ex jefe de la DINI, José Fernández La Torre, quien hace poco fue detenido, pero la sala también ordenó su liberación por el caso que investiga Marita Barreto. Mávila. Así es, Claudia. Bueno, a esta hora de la mañana está con nosotros, como bien has dicho, el señor José Luis Fernández La Torre. Él ha sido director general de inteligencia desde el 3 de septiembre del año 2021, poco después de que el presidente asumiera la presidencia de la República. Como ustedes saben, la semana pasada él fue detenido hace algunos días, esto ha sido el 25 de noviembre, pero también ha sido puesto en libertad. La Fiscalía lo investiga por el caso Petro Perú, por sustraer al presidente de la República de la acción de la justicia. Voluntariamente, el señor José Luis Fernández La Torre se ha puesto en contacto con nosotros para dar su versión sobre los hechos y finalmente aclarar una serie de acontecimientos o de dichos en torno a esta investigación y a otros escándalos que han sacudido al gobierno en los últimos meses. Muy buenos días y gracias por acompañarnos. Usted es investigado, lo he dicho correctamente, por el caso Petro Perú, por sustraer al presidente de la acción de la justicia. ¿Qué significa exactamente eso y qué es lo que usted tiene que decir al respecto? Buenos días, Mávila. Buenos días a todos los televidentes. Exactamente lo he dicho correctamente. A mí la Fiscalía me imputa el delito de organización criminal para sustraer al presidente de la acción de la justicia. Esto quiere decir, se me imputa haberme reunido en despacho presidencial con el presidente de la República, Béder Camacho, el señor Chimabucuro, con la finalidad de que en el mes de diciembre, esta reunión supuestamente se dio en el mes de diciembre, para desaparecer celulares, cuadernos en el mes de julio del año siguiente. Situación pues que, como lo he dicho... ¿Celulares? Celulares, cuadernos de registro de visitas para eliminar esas supuestas pruebas y sustraer con esa acción al presidente de la acción de la justicia. También se imputa que quien habla habría entregado unos sobres con dinero, uno de 3 mil soles y el otro de mil soles, al señor Chimabucuro para ser entregado al señor Bruno Pacheco y este no declara en contra del presidente. De acuerdo. ¿Sobre eso qué tiene que decir? Porque usted se pone en contacto con nosotros de manera voluntaria. Totalmente. Y usted lo que ha dicho esta mañana, antes de salir al aire, es que quiere limpiar su honor. Totalmente. Que ya ha entregado evidencia a la Fiscalía en aras, en ese sentido, y que de aquí, de los estudios, después de narrarnos lo que nos tiene que narrar, continuará ese aporte de información a la Fiscalía. Totalmente. Muy bien. Eso es lo correcto. A ver, para poder entender un poquito el contexto sobre el cargo que yo he venido ocupando y por qué motivo, de repente, oportunamente, no puse en conocimiento de la autoridad competente, como es la Fiscalía, de hechos delictivos, que yo tomé conocimiento en el ejercicio de la función. Hay dos cosas que los ciudadanos deben conocer en lo que es inteligencia. Uno, las consecuencias del mal uso de la inteligencia, que ya sabemos dónde terminan las personas que hacen mal uso de la inteligencia, o la caída de gabinetes. Y el otro, que es donde enmarca el presidente de la República, es no haber tomado en consideración la información que la inteligencia te brinda. Hay dos hechos en el mundo conocidos cuando no se toma en cuenta la información que la inteligencia te brinda. Uno, Pearl Harbor, y el otro, el 11 de septiembre. Y el tercer acontecimiento lo estamos viviendo acá, en nuestro país. ¿A qué se refiere concretamente? Al señor presidente, yo, como director nacional de inteligencia, le he advertido de todos los actos ilícitos que venían ocurriendo a través de las personas que a él había brindado confianza. Me refiero exactamente al señor Bruno Pacheco, al señor Alejandro Sánchez, al señor Ruzbeloblitas, a todos aquellos que han estado cometiendo y aprovechándose de los recursos del Estado, o tocando de puerta en puerta, yo le he advertido al presidente. No a través de un tercero. Yo. Eso, a mí nadie me va a decir. No, usted nunca. No. Toda la vida se le ha dicho. ¿Podría ser un poco más concreto sobre los hechos sobre los cuales le advirtió al presidente? A ver. Nos ha mencionado algunas personas, pero ¿qué le dijo al presidente que hacían estas personas? A ver, por ejemplo, Bruno Pacheco, lo que estaba haciendo y motivo por el cual dio la intervención en Palacio de Gobierno. A mí el señor Bruno Pacheco siempre me ha tenido, pues, este, de lejos. No soy del entorno ni del presidente ni del partido. Eso quiero que quede claro. El señor Bruno Pacheco, conozco a través del señor Alejandro Sánchez, porque esa fue la primera rencía que se produjo alrededor del presidente, el señor Alejandro Sánchez acusaba al señor Bruno Pacheco de estar pidiendo favores al superintendente de SUNAT para que exonere de las multas que algunas empresas millonarias, o sea, deudas millonarias tenían empresas con el Estado. Y el señor Bruno Pacheco acusaba al señor Alejandro Sánchez de cómo él estaba importando el mercurio rojo para proceder a extraer el oro acá en el Perú, ¿no? Eso fue el primer hecho que se le dio a conocer. Pero antes yo le di a conocer al presidente sobre actos de corrupción que venían cometiendo funcionarios a través de sus sobrinos. Y sus sobrinos me refiero exactamente al señor Jaime Vázquez y al señor Fray. Posteriormente, un día recibo un mensaje con la palabra, atiéndalo. Atiéndalo. Y me envía un contacto, el señor presidente, estoy hablando, del señor Rusbel Oblitas, su sobrino. Este señor llega a mi oficina acompañado del señor Walter Ayala, el señor Henry Chimabucuro, y lo primero que hace, lo vi pues con una postura de soberbia o pensaba pues que al frente tenía un director de esos que tiene que agacharle la cabeza, ¿no? ¿Qué pidió él? Me pidió 100 mil soles porque dijo que tenía que arreglar un reportaje en un medio de comunicación donde le iban a sacar a su tío y que los necesitaba de manera urgente. Pero antes de eso... ¿Qué iba a hacer con esos 100 mil soles? O sea, pagar pues para que no propalen ese reportaje. Pero antes de eso, me pidió la cabeza del general Bobbio, quien era mi jefe de gabinete de asesores. ¿El actual ministro de Defensa? Así es. Me dijo, mañana mismo ese señor ya no está acá. Yo le tengo un gran respeto al señor Bobbio porque dentro de su institución es conocido como un hombre incorruptible. Por eso lo puse en el lugar que lo puse para que pueda supervisar todos los gastos, no solamente de recursos especiales, sino el gasto corriente que maneja la administración. Entonces, me pidió primero la cabeza el general Bobbio y después me pidió los 100 mil soles. ¿Ok? Yo soy temperamental. Me he parado con palabras fuertes. Le dije que no iba a acceder a su solicitud. Lo estoy diciendo de manera decente, no como se lo dije en el momento. Y que vayan por donde han regresado. Volteé a mirar al señor Walter Ayala porque el señor Walter Ayala fue mi catedrático en la maestría en Derecho Constitucional. y le dije, yo te presenté y has tenido el honor de ser ministro. ¿Y me traes a este individuo a pedir lo que está pidiendo? Se estaban retirando. El señor Olita me dice, pero también necesitamos medio millón de dólares. O sea, ¿este está loco? ¿O qué tiene en la cabeza? Para contratar un asesor de procedencia rusa con conocimiento en inteligencia que le iba a gestionar una donación de 30 millones de dólares. Y que cuando venga esos 30 millones de dólares iban a devolver el medio millón de dólares. Eso a mí me lo han pedido. No terceros, sino directamente ese señor. Y estoy dispuesto, no como colaborador, porque para ser colaborador hay que delinquir o ser parte de esta gente. Yo he tomado conocimiento como director de inteligencia y quienes conocemos de inteligencia sabemos que en el mundo tomamos conocimiento de ciertos hechos, pero por la condición en el cargo tenemos que tener mesura. Pero de estos hechos y otros que amenazaban la seguridad nacional se le ha dado a conocer al presidente y oportunamente a las entidades que corresponden informar de acuerdo a ley. ¿Qué le dijo al presidente concretamente? Quisiera ser concreta, se ha hablado mucho de actos de corrupción, usted ha mencionado a los sobrinos, a pedidos de dinero que se hacía a la DINI. ¿De todo esto tenía conocimiento el presidente Casillo? Totalmente, totalmente. Yo le digo, señor presidente, usted ha mandado a su sobrino, a Roosevelt, a pedir dinero. Me ha pedido 100 mil soles para esto y medio millón para esto. Yo no tengo dinero, le digo, yo no manejo el dinero. De repente no conocen, o de repente la ignorancia los hace pensar de que gastos reservados nadie conoce en qué se gasta o de dónde es el origen. Estamos equivocados, señor presidente. Los gastos reservados se ejecutan de acuerdo a una... ¿Y qué decía el presidente cuando usted le advertía lo que estaba ocurriendo? O sea, quedaba mudo. No sabía qué decirme. El presidente me conoce y quienes me conocen saben la firmeza que yo he tenido para desempeñarme en el cargo. Porque es muy difícil conservarse en ese cargo, pero yo lo que he hecho es que la entidad esté al servicio de la nación y de la sociedad. No de un gobierno como muchas veces he escuchado. Jamás. Y prueba de eso, cuando se escuchen los audios que yo tengo, se van a dar cuenta cómo ha venido trabajando la Dirección Nacional de Inteligencia. ¿Podría hacernos un resumen de los audios? Dicho sea de paso, usted ha venido, ha traído al canal material, en efecto, audios, pero me gustaría que le diga al público de qué trata esto. Poco más adelante vamos a poner esos audios, pero por favor que nos explique, cuando dice eliminación de pruebas, ¿esas pruebas se eliminaron? Por supuesto, ahí, pero no con la participación de quien habla, como hombre de inteligencia he tomado conocimiento, porque a ver, mucho se ha hablado todos estos días de la red de colaboradores. Así es. La DINI tiene red de colaboradores tanto para el frente interno como para el frente externo. Tú sabes lo que pasaría a la seguridad nacional de develar las identidades de esos colaboradores tanto el frente interno como el frente externo. ¿Cuál era el papel, por ejemplo, del señor Chimabucuro? A ver, el señor Chimabucuro, con quien hemos estado detenidos, este, él ya aclaró cuál es el tema. Lo ha dicho ante la sala superior de apelaciones que él es asesor político del presidente. frente a un documento que han consignado en esa resolución de detención que yo firmo designando a una señorita para que ocupe el cargo de encargada de la oficina de la DINI en Palacio, le han agregado una hoja con el nombre. Mandan a legalizar las dos hojas y una firma de la otra del notario son totalmente distintas. Entonces, mi interés no ha sido. Cuando yo he ido a Palacio el día 15, soy convocado junto con la alta dirección, a mí quien me recibe es el señor Chimabucuro y nos lleva a la oficina del presidente y hemos participado en la reunión porque al presidente todo este tiempo se le ha venido diciendo la DINI, por culpa de la DINI te filmaron en Zarratea, por culpa de la DINI te tiraron huevos en tanga. O sea, la DINI era culpable de todas sus desgracias y yo bien claro le dije al presidente y eso quienes me han escuchado a sí mismo también lo aclaré en el Consejo de Seguridad Nacional le dije señor presidente no se deje sorprender por gente porque le están diciendo que la DINI tiene que ver todo esto, no, la DINI ve inteligencia estratégica, la DINI de acuerdo a ley no puede hacer ni inteligencia táctica ni operativa nosotros vemos lo estratégico hacemos colección de información pero para defender los intereses de la nación y de la sociedad no se deje sorprender es por eso que en diciembre me quisieron cambiar de la DINI o sea, no solamente en diciembre desde que asumí el cargo como en la previa te mostré un documento El señor Chimabucuro perdóname para que quede claro ¿era o no era un funcionario o miembro de la DINI? El señor Chimabucuro jamás ha sido ni colaborador ni agente ni ha tenido ningún vínculo con la DINI jamás si lo hubiese tenido un supuesto negado que no lo ha sido no tendría tampoco por qué develarlo pero no ha sido jamás un agente ni colaborador ni nada de la DINI El señor Chimabucuro dice que usted le habría dado dinero Totalmente falso ya lo aclaró en la audiencia de apelación a la cual ustedes pueden solicitar el video y él ha aclarado todos esos dos extremos sobre los cuales se basa la imputación en mi contra ¿Y de dónde vendría ese dinero? ¿De dónde viene? A ver como te digo el señor Roosevelt el señor Walter Ayala que también me visitó un momento siempre han estado visitando instituciones yo no puedo decir de dónde ha venido el dinero porque no me consta pero a mí el señor Roosevelt Oblitas me ha solicitado dinero El sobrino del presidente no ha venido un tercero para decir no vengo de parte de Roosevelt no Roosevelt Oblitas directamente ha venido a mi despacho y por orden del presidente atiéndalo que pues será una situación que tengamos que atender del país pero fue para esta situación ¿Para qué se pide 500 mil dólares para contratar a un asesor ruso? Yo pienso que ese señor ha querido sacar provecho mal asesorado porque todo el mundo con ese concepto gastos reservados que no tienen como ser fiscalizados los gastos reservados se fiscalizan por la comisión del congreso y la contraloría y dentro de su ignorancia habrán dicho gastos reservados gastos secretos no saben o piensan que el director pues tiene una caja llena de plata Es decir, tenían la idea de que Ladini por lo que usted me describe por lo menos era una suerte de caja chica con un dinero a disposición que no iba a ser fiscalizado es lo que nos está queriendo decir Durante mi gestión Ladini no ha sido caja chica de nadie Correcto pero no hablo de que lo haya sido o no sino de lo que se pretendía hacer con la dirección nacional de inteligencia Lo que pensaban era exactamente creer que porque son gastos reservados podemos sacar dinero sin que tengamos que rendir cuentas Y ese pedido de dinero se hizo en presencia del ex ministro de defensa Walter Ayala Por supuesto estaba Walter Ayala y estaba el señor Henry Chimabucuro Los tres Y el presidente sabe de esto Totalmente Yo le he dado cuenta así cara a cara en su despacho presidente ¿Qué está pasando? ¿Por qué cree que el presidente entonces no denuncia o no ha denunciado y no sea desecho de estos funcionarios o de este entorno sobre el que usted le advertía? A ver como inteligencia no solamente se le ha advertido de eso sino de una serie de sucesos Por ejemplo mencioné Yo le voy a lo voy a dar a conocer a la fiscalía y lo vengo dando a conocer No por ser colaborador porque yo vengo acá y doy la cara y estoy diciendo los hechos que han sucedido como por ejemplo cuando se quiso involucrar a Ladini con la sustracción de la justicia de los prófugos estamos hablando del sobrino Fray y del ex ministro Silva ¿Qué tuvo que ver Ladini en eso? Nada y eso cuando escuchen el audio se van a dar cuenta quienes han estado involucrados por eso en todo Pero usted sabía entonces que hubo un cubrimiento Yo he tomado conocimiento como hombre de inteligencia ¿Cómo no voy a saber? ¿Pero hubo un cubrimiento para Silva y para los sobrinos? Lo va a escuchar en el audio y nos van a entender mejor quién encubrió quién sustrajo y por orden de quién y por qué y cómo se han hecho nombramientos a cambio de estos ¿Quién dio la directiva para ese encubrimiento? El presidente de la república ¿Quién más salía perjudicado? ¿Para que Silva fugara? Lógico Sí A ver Hay temas ¿Silva está en el país? Desconozco pero el plan era sacarlo del país ¿Ese plan se ejecutó? De acuerdo a lo que he escuchado en el audio y de acuerdo a la versión de la persona que me informa estarían fuera ¿No? No puedo aseverar ¿Junto al sobrino del presidente también? Estamos hablando de Fray Vásquez Así es En fin Caramba lo que nos está diciendo es que usted advirtió ¿Cómo llega a la dirección nacional de inteligencia usted? ¿Cómo llega? A ver ¿Cómo habla hoy después de haber sido autoridad de haber hecho esas advertencias esperar digamos a que ocurra todo lo que ha ocurrido en el país para que usted hoy nos toque la puerta? Mire a ver son siete días que he estado privado de mi libertad que considero por hechos que se me imputan de los cuales no tengo responsabilidad durante todo este tiempo la inteligencia tiene una ley que rige al sistema y tiene una doctrina yo no puedo tomar conocimiento de un hecho salir a denunciarlo como si fuera cualquier persona o sea se refiere a una denuncia pública así es ¿por qué? porque tengo que cuidar uno de los intereses de la nación porque yo represento al país como director nacional de inteligencia pero al estar detenido y ya no estar en el cargo ya no estoy sujeto a la norma ya no estoy sujeto a la norma entonces le pedí sabiduría a Dios y coraje porque para hacer esto hay que ser tener coraje y la ayuda de Dios que es lo que yo le he pedido a él sumado a eso las lágrimas de mi menor hijo estar encerrado por un hecho que no he cometido y que ese señor siga en palacio pese a lo que la inteligencia le advirtió desde el primer momento eso no se lo voy a perdonar ni a él ni a nadie ¿usted es de Chota? yo soy de Chota soy de Lajas Chota, Cajamarca ¿amigo del presidente? nunca lo he conocido ni al presidente ni a ninguna otra persona que haya participado en la campaña yo llego porque un primo hermano mío es cuñado con Richard Rojas y por supuesto también lo aclaro Richard Rojas es pareja de una prima pero con quien nunca he tenido un vínculo cercano yo prácticamente el acercamiento que he tenido es a raíz de la segunda vuelta cuando hay un accidente en la carretera de Ayacucho y el hermano de Richard Rojas queda malherido posteriormente fallece de ahí es donde me invitan a participar y yo ¿quién toma contacto con usted y qué es exactamente lo que le ofrece? con mi primo Richard Rojas habla con su primo así es mi primo me dice oye apoyemos y yo tenía un plan para ver el tema de seguridad ciudadana que era ¿qué significaba apoyar? con el plan de seguridad ciudadana para el tema de seguridad ciudadana entonces yo le digo al candidato mire son tres cosas facilitas que usted puede hacer y tenga la plena seguridad que vamos a tener resultado uno la designación de los comisarios que el puntaje no se dé al tiempo de permanencia sino se dé a la meritocracia porque si no si le da la permanencia el comisario va a estar todo el año detrás de su escritorio y no va a salir a comandar ni a liderar la lucha contra la inseguridad dos creemos la plataforma nacional de control de la calidad de la función policial y para que no lo critiquen le digo que vamos a utilizar policías en actividad le presento un plan de seguridad totalmente totalmente de ahí le dije eliminemos un poco los actos de corrupción en estas licitaciones de los uniformes que muchas veces nuestros colegas no lo utilizan así llega la DINI perdóname así llegó y de ahí en el mitin de Huánuco le ordeno su discurso con palabras fuerza y estratégicamente para poder antes de la segunda vuelta no en la segunda vuelta en la segunda vuelta durante la segunda vuelta durante la segunda vuelta y luego ya nombrado o digamos ungido el presidente lo convoca a usted para ofrecerle este cargo exactamente el director nacional de inteligencia que descubrió en su gestión porque recuerdo o recordamos seguramente el documento que se hizo público sobre la actividad política de bolivianos en nuestro país Evo Morales a ver para mí primero por encima de todo y por encima de todo está nuestra nación nuestra sociedad y si es que yo o la inteligencia advierte que la seguridad o la soberanía o los intereses de la nación están en peligro lógicamente tengo que advertirlo y estaban ya no solamente al nivel del presidente de la república sino se informó también a la comisión de inteligencia y a las autoridades que tenemos a la comisión de inteligencia del congreso lógico la fiscalía tiene conocimiento de estos hechos que nos están narrando estoy dando a conocer estos hechos y voy a seguir contribuyendo para el esclarecimiento de todos estos hechos con la fiscalía ¿cuál era ese hecho que ponía en riesgo la seguridad nacional si puede ser preciso al respecto? a ver como consecuencia de la guerra entre Rusia y Ucrania se viene el cambio de la matriz energética en el mundo nuestro país tiene grandes reservas de cobre y ese cobre nos pone ante los ojos del mundo en el estrado y eso es más que suficiente para quienes nuestros vecinos ver por esos intereses ¿no? estamos hablando de cobre o de gas cobre cobre el gas ¿y el interés de dónde venía de Bolivia? mire esos casos yo le voy a agradecer por seguridad nacional que se vean en su momento no donde corresponde no quiero esplayarme mucho en eso los hechos de corrupción concretamente sobre los que usted advirtió al presidente por favor sobre sus sobrinos su sobrinos Bruno Pacheco Alejandro el cobro por los ascensos por ejemplo también le dije le dije mire sabe que está viendo este tema es más al ministro de defensa en ese entonces le dije oye ¿qué está pasando con esto? ¿a la señora Ayala? ¿a la señora Ayala? ¿por qué está ascendiendo este señor que tiene este pergamino de flores y está quedándose una persona que tiene su legajo limpio? no supo qué decirme pero a mí ya esta inteligencia me advertía de que habían estos actos de corrupción el tema de los de los sobrinos también nos ha mencionado y el presidente no hizo el caso Petro Perú las pruebas finalmente usted dice que fueron destruidas mire a ver el caso Petro Perú yo no conozco a ninguno de los investigados excepto al señor Beder Camacho y al señor Chimabucuro ¿y cuál fue el papel del señor Camacho? mire yo para decirle el señor Beder Camacho hizo esto o el otro no lo sé porque el señor jamás ha coordinado conmigo ninguna de esas acciones ni nos hemos reunido como dice la teoría de fiscal para destruir pruebas correcto correcto es un audio en realidad el que usted ha traído es un audio largo que tiene 19 minutos pero que está cortado fragmentado y que a fiscalía le voy a entregar la matriz original con la que se ha grabado y el audio completo para que puedan sacar sus propias conclusiones vamos a escuchar fragmentos de ese audio el primero para que usted pueda ayudarnos a contextualizar la conversación que vamos a escuchar esta conversación fue a ver antes de que me pongan de que pongan el audio al aire aclaremos es una conversación entre Beder Camacho y usted el 4 de agosto de ese año vamos con eso no se manche porque está viniendo no se manche quiere ser mi hija te pregunto dónde lo van a poner a Julio Palomino ¿Palomino? ¿quién? Julio Palomino es el chato que trabajó como ya tanto leí de que me ¿te acuerdas que vive un Palomino no Palomino Manchego sino otro Palomino quiere que vive a mi Bruno en la casa de Silvia y su padre es Bruno ese huevo ha estado viendo a mi Bruno este huevo lo tiene a mi sobrino ese Palomino lo tiene a ese Palomino Lillito 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 Dani me dio retirado no no Palomino Dani y cómo sale este abogado de mierda le da un huevo en el chicle solo que no me está moviendo ¿que tiene a Opre? no lo está moviendo Carrasco y ese es el turno tiene Carrasco que Dimitri también está con Carrasco y Dimitri está con Carrasco y ese día se lo cantea a ti ¿que? ¿que? hay un ministerio mire ¿por qué? por esto por esto ¿por qué? guardando la organización decidete arrastrando Dimitri es ministro Arrastro es ministro Chero ministro bajo ellos Veraste el transportador Veraste y es el de acá ¿acá ha sido de acá? ¿acá no está? en el interior con con Dimitri ahora está en tránsito allá él es el transportador el transportador Dani me había retirado si usted lo conoce ¿quién? ¿quién es Dani? hace como si albajurra yo te voy a dar reunión con él no lo conozco escúchate Julio Palomino el otro huevón que es extrayano que es el que lo ha tenido en su casa mi hija de Jaén y de Jaén lo han movido a tal sitio todo esto le estoy diciendo lo que ahora va ahí y repartido le dije yo soy leal pero huevón no soy y mire le dije yo mire le dije yo me he comido lo de Bruno yo me he comido lo de Silva yo te dije huevón no te metas en esa hueva ya te metiste me he comido lo de Silva ¿qué ministerio te dio? usted a Bruno le dio lana yo soy de ministerio ¿qué? lana pero la Secretaría Nacional del Agua ¿abruma? ¿para qué? para que no me puse yo no me puse nadie ¿no? el hijo ¿quién me pido el hijo? yo no tengo ni más pero quiero antes no me puse a ver hemos puesto el total del material que tenemos son tres fragmentos en realidad que hablan mencionan a una serie de personas y hablan de una organización pero por favor quisiera que fuera muy didáctico y nos explique qué revelan estos audios cuál era la función de estas personas y lo que ocurrió a ver como ya han escuchado así es como trabaja la inteligencia para obtener información esa información que me brindan es cómo habrían sustraído a los sobrinos de la acción de la justicia pero muy sabios querían ellos atribuirle esa responsabilidad a la Dini pero ahí dice bien claro quiénes son los que han participado desde quién ha manejado el vehículo qué personas han contribuido para sustraerlos de la acción de la justicia y cómo se ha retribuido ¿puede numerarlos por favor? por ejemplo escuchado aisladamente algunos apellidos pero podría ser de numerarlos por ejemplo la matriz del audio tiene una fecha y te habla de hechos futuros como por ejemplo qué la designación del secretario general de Palacio Julio Palomino ¿es un hecho que se dio? sí se dio hablaba de este para que lo mantengan a a Bruno Pacheco porque en un primer momento quisieron poner un funcionario en mi reemplazo en la Dini para que esa persona sí pueda hacer mal uso de los recursos especiales pero como no pudieron ¿qué hicieron? le dieron el ANA en la Autoridad Nacional del Agua para que lo maneje Bruno Pacheco después habla de este a ver de cara a nuestros televidentes que hay muchas inquietudes ¿qué dice este audio? es decir usted nos dice que aquí está demostrado cómo se organizaron o cómo se organizó el grupo de personas que trabaja con el presidente para no permitir bloquear la detención de los sobrinos del presidente y del ex ministro Silva así es es correcto ¿quién es el transportador por ejemplo? de acuerdo a lo que hemos escuchado en el audio es el comandante Verástegui actual jefe de tránsito y ex edecán del ministro Dimitri se manche es decir se manche sabía de esto ahí está si le han estado ofreciendo es que le estoy pidiendo que usted me lo diga perdóneme pero necesitamos claridad de acuerdo a lo que la información que yo he recogido se manche era ministro del interior cuando Silva desaparece así es se manche está comprometido con la fuga del ministro Silva es lo que nos está diciendo todo apunta no le estoy pidiendo por favor que sea concreto y directo es que yo no puedo yo no puedo hacer o determinar algo de una información que yo he recogido simplemente yo recojo la información y se las he dado a conocer tal cual sin ediciones sin nada eso es lo que es pero yo no puedo atribuirle una conducta a alguien que yo particularmente no he visto sino he recogido información de alguien que conoce directamente Beder Camacho le ha narrado los hechos en torno a la fuga de Silva y a la fuga de los sobrinos de los presidentes y como claramente se ve se le escucha que en algún momento yo le digo yo te dije no te metas por la participación de quien era en ese momento ministro del interior el señor José Manche su edecán Berastegui comandante Berastegui de la policía de la policía se menciona Carrasco también también Carrasco era el ex ministro del interior en ese momento porque era Segmanche el ministro pero también estaba Carrasco de acuerdo a lo que me informa el señor Beder yo le pregunto pero no me dice son todos del mismo equipo o sea lo que se ha escuchado la descripción de la organización Carrasco Dimitri Chero Julio Palomino Berastegui Julio Palomino el abogado del presidente el ministro no no el abogado del presidente hay que aclarar el secretario general de Palacio el secretario general de Palacio y hay cuatro nombres creo que tú ya has tomado nota ahí indica por ejemplo este hecho esta grabación fue el 4 de agosto y habla de un hecho futuro cuál es el hecho futuro la designación de Julio Palomino como secretario general cosa que se concretó por supuesto ahorita es el secretario general muy bien muy bien ha sido entonces el señor José Luis Fernández la Torre quien desde aquí desde los estudios de Panamericana nos ha dicho usted se va a acercar a la fiscalía con el audio completo original para que ahí se pueda seguramente utilizar claro poder hacer una transcripción mucho más fidedigna usted nos acaba de creer nosotros hemos puesto el material tal cual al aire pero la fiscalía tendrá en sus manos el desglose el análisis en fin para poder finalmente esclarecer todo esto ya está en manos de la fiscal Barreto correcto yo se quisiera hacer una pregunta cortísima antes de terminar una pregunta cerrada es el presidente Pedro Castillo cabecilla de una organización criminal debería ser vacado el día de mañana mire el país no no este se merece yo confié en el presidente porque vi a una señora en uno de los mítines una señora típica del ande gritando y clamando con fe y confianza en el señor presidente después de todo lo que he visto particularmente creo yo nuestro país no se merece una persona que esté encabezando la presidencia de la república y por qué tendría tanto poder perdóneme antes de concluir el sobrino rubel rubel obritas rubel obritas ¿por qué tendría tanto poder como para acercarse a espaldas a espaldas no porque yo no he dicho que es espaldas porque a mí quien me pide que lo atiende es el mismo presidente de la república el presidente le dice recibe a rubel atiéndelo y me manda el contacto me imagino pues según versiones se diría o sea porque no puedo aseverar porque yo no he visto que habría pues este un video grabado por parte del señor Rubel al presidente de la república ¿no? en un acto de que comprobaría que un acto de violencia de género hacia su esposo hacia la primera dama Lilia Paredes así es es la versión es la versión a mí no me consta es lo que este ¿la versión de quién? de Rubel mi Beder Camacho su interlocutor su interlocutor para que quede claro ¿no? porque lo que hemos visto Mávil a lo largo de 16 de 16 meses es escudarse en una inexperiencia y victimizarse el presidente no es víctima de absolutamente nada después de lo que yo he visto después de haber sido detenido habiendo sido un hombre leal con mi país con Dios con la sociedad estar 7 días encerrado y ni siquiera mandar a preguntar ¿cómo se encuentra su director nacional de inteligencia? o sea ¿qué podemos esperar de esta persona? ¿esto es por deslealtad o por convicción frente a los hechos que nos acaba de contar para mí es convicción porque no me interesa a futuro ocupar ningún tipo de espacio porque habrá quienes critiquen esto y digan esto por principio de oportunidad porque usted ya estuvo detenido 7 días critiquen ¿por qué no salió a denunciarlo en su momento que pudo cambiar rotundamente el escenario para el presidente? yo le aseguro que ningún director nacional de ningún país del mundo estando en el cargo podría hacer eso ninguno en el mundo pero sí con inteligencia lógicamente dado a conocer no solamente al presidente sino a las autoridades que fiscalizan el sistema de inteligencia y para terminar por favor yo este con estos hechos y otros sabemos que ahorita mi cabeza corre peligro pero más la de mi familia hago responsable a todas estas personas que se han mencionado de lo que pudiese pasar y le pido a la fiscal que por favor tome en consideración la información que se le está brindando y garantice la seguridad de mi familia muy bien así entonces la palabra de José Luis Fernández ex jefe de la DINI y gracias a Mávila también por haber compartido con nosotros estos minutos tenemos que hacer una pausa de la DINI y gracias a Mávila y gracias a Mávila y gracias a Mávila